William Levy está de regreso en el ojo público y parece que el cubano andaba con muy pocas pulgas. William Levy llegó tarde a sus entrevistas en los premios Platino y así reaccionó ante los reclamos de la prensa. Pero no sabes qué pasó, ¿verdad? Ah, pero ¿qué me estás diciendo? Y qué bueno que me lo dé aclaro. Primero pregunta qué pasó y no digas que soy impuntual. Es lo mejor que puedes hacer. Ya más tranquilo, el cubano respondió si le gustaría volver a trabajar en México. Claro que sí, me encantaría. Hace rato he estado buscando la oportunidad de regresar. No se ha dado la oportunidad, la verdad, desafortunadamente, pero quiero regresar hace mucho tiempo acá. Y esta fue su reacción al preguntarle si ya limó asperezas con Juan Osorio luego de que el productor lo señaló de malagradecido por no hacer más telenovelas. Yo escuché lo que él dijo, obviamente, y dimos opinión acerca del caso. Ya todo está en el pasado, ¿no? ¿Y no te volverías a contar con él en algún momento? Yo lo que tenía que decir acerca de eso, ya lo dije. Y ante los rumores de que está separado de Elizabeth Gutiérrez, esto nos dijo... Somos una gran familia y siempre lo vamos a hacer. Claro que voy a estar feliz siempre que estemos juntos. Para en vivo, Lupita Herrera. Ay, qué genio. ¿Por qué cambian los artistas, hombre? Ahora trae una mezcla entre fresa, entre españolete, entre... Cuano, así como si es una cosa rara. Como que no se ubica. Ay, bueno, pues, de todas maneras, sí, llegó Tardecín y, bueno, tienen derecho a... Tres horas, Tardecín, tardicisísimo. ¡Oh!